...que se celebró en nuestro país el día 10 de julio pasado. Particularmente la gestión del Intendente Jaxi se caracteriza por reconocer a los vecinos de la comunidad por diferentes motivos, reconocer más que nada la labor de cada uno de ustedes, así que bueno, esto será nuevamente otra fiesta de reconocimiento donde ustedes serán los protagonistas. ¡Gracias! ¡Ven a las naciones globales de la Béxida! ¡Ven a las naciones de la Béxida! ¡Ven a las naciones comunes de la Béxida! ¡Ven a las naciones mundiales! de la Cámara de Comercio, los que están hoy acompañándonos y también un reconocimiento a aquellos que ya no nos acompañan aquí pero que nos están viendo desde el cielo. Nosotros realmente nos sentimos más que felices cuando hacemos estos reconocimientos porque es como una caricia al alma y lo podemos hacer a cada uno de ustedes. Yo miraba las imágenes y los veo ahora de acá arriba a todos ustedes y dan prácticamente los comercios de nuestro pueblo, si bien faltan, por supuesto que son muchísimos, pero ¿quién lo pasó por alguno de estos comercios? Son comercios muy representativos, son la historia viva realmente de nuestro pueblo, lo que nos hace sentir orgullosos de ser carmenios, lo que nos hace sentir distintos de otras ciudades, y mejores ni peores, pero sí distintos, sí propios, sí de acá, sí darnos a la cara y encontrarnos con un amigo, con un pariente, con un conocido, con alguien al que hemos transitado estos hermosos comercios que siempre nos atienden bien, que seguramente como todos han pasado momentos buenos, han pasado momentos malos, han pasado momentos de crisis que nuestro país lamentablemente nos tiene muy acostumbrados y siempre poniéndole el pecho a la pala, siempre tratando de forzarse por brindar la mejor calidad, siempre con esa buena onda para el vecino que se acerca, para satisfacer sus necesidades. No puedo dejar de reconocer y de acordarte de mi viejo, yo quiero muy particularmente presentar los comerciantes porque mi viejo fue un gran comerciante de nuestra ciudad, que vendía repuestos, que tenía un taller y me crié ahí adentro, me crié vendiendo repuestos con él, me crié viendo lo que es la atención, me crié yendo al banco a hacer los depósitos y por lo tanto valoro mucho esta actividad. Todas son importantes, todas contribuyen al agradecimiento de nuestra ciudad, pero realmente el comercio es una actividad muy noble que muchas veces no es suficientemente distinguida en los investimentos públicos. Así que con esto, el reconocimiento que queremos hacerles es agradecerles, es decirles que nos sentimos realmente orgullosos de ser vecinos carmenios. Nosotros realmente cuando lo hacemos, lo hacemos de corazón porque sentimos que tenemos una familia, que somos una ciudad, que ese eslogan que tenemos, que somos cordiales por naturaleza, realmente es así. Cualquiera que venga de afuera se va con esa imagen aún sin conocer el eslogan de que somos agradables, que tratamos bien a la gente, que tratamos de dar lo mejor, que tratamos de que la gente se sienta mejor y esa es nuestra esencia. Esa es la esencia de ser carmenio. Por eso, humildemente en el gobierno municipal rescatamos estos valores, así como defendemos y rescatamos a nuestra juventud. Consideramos que como todos los lugares tendrán problemas, pero realmente nos sentimos orgullosos de la juventud que tenemos, nos sentimos orgullosos de ver a los jóvenes trabajando en nuestro pueblo, en los clubes, en las distintas organizaciones, iglesias, las distintas iglesias que tiene nuestro pueblo, todos trabajando con un Carmen Areco mejor y acompañados. Siempre, cada vez que hay un evento para aportar fondos, siempre los comerciantes colaborando con algo de su comercio, aportando, siendo solidarios. Bueno, hoy nos toca ahora desde este lugar, que nosotros nos sentimos muy orgullosos de estar, que nos hayan colocado aquí, agradecernos. Y lo queremos hacer con alegría en una fiesta, como está ahora en un reconocimiento y decirles, nos sentimos muy orgullosos de su trabajo, nos sentimos muy contentos de que protejan a nuestra juventud, de que protejan a nuestra ancianidad, que nos ayude a crecer día a día. El motor del crecimiento de nuestro pueblo son los bebés, son ustedes, son los industriales, son los docentes y por eso, todas las que podemos, tratamos de reconocernos humildemente de nuestro lugar, de la casa de todos, de la casa del pueblo, que es la municipalidad. Así que para todos, me encanta ver muchas caras, y bueno, transitarme en mis 48 años de vida, he visitado mucho, casi todos los comercios que hoy se están agasajando. Agradecerles ese cariño que tenemos los vecinos de acá en Tereco, cotidianos, de verlos, de saludarlos, de preguntarnos por la familia. Eso lo tenemos que defender todos los días y entre todos. Eso es nuestra esencia y ojalá que a través del tiempo la podamos extender. Depende ahora fundamentalmente de nosotros, los que vienen, los jóvenes, y estos son ejemplos para que los jóvenes también sean agradecidos y reconozcan a todos los que hacen algo por nuestra querida ciudad. Ustedes lo hicieron y este es un buen reconocimiento. Muchas gracias y sigamos trabajando con un cariño de Tereco cada día mejor. Gracias. 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 Gracias.